Chicos, es que es martes, es martes. Y nada, no solo voy al crossfit o al gimnasio, también me voy a escalar, a caminar, que acá le dicen hiking. Y aparte el día está lindo y los chicos también, estamos con Zeus y Jade, necesitan un bonito día de caminata. Así que vamos a empezar y a ver un lindo paisaje. Aquí arriba. Así que eso es un buen cardio. Así que vamos a empezar. ¡Ya! ¡Ahorita! ¡Ya! Zeus, danos tus impresiones. ¿Cómo te sientes en esta caminata? ¿Estás bien? Un galón de agua diario. Un galón de agua diario. Pero no tengo mis otros secretitos. ¡Hey! ¡Stop it! ¡Like Cheetah! ¡Come on! She's like, where else do you want me to go? Like, I'm on the floor. What's her name? Jade. Jade, come here. ¿Are you going to make it all the way up and back? Of course. Really? Of course. They're strong like their mom. Ha 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 ha. ¡Suscríbete! El Inca Trail El Inca Trail El Inca Trail El Inca Trail El Camino Inca ¿Qué iba a pensar yo en mi vida que iba a ser algún día eso? Antes no caminaba ni una cuadra Me cansaba Ahora quiero hacer eso Va a estar en mi lista de cosas que sean Y a dónde ir Para hacer deporte Vamos Falta nada Vamos O sea, Javi Malogró Se nos cae la camarógrafa Se nos cae la camarógrafa No! ¿Qué está pasando? El equipo de producción La gran producción Tenemos todos Los camarógrafos luminotécnicos Por favor, es un paseo de todo el equipo Peruvians in the house Todo el equipo de producción Se cae Miren que lindo Y esto Esta es la llegada Ahora falta ¿Qué falta, Claudia? La bajada Venga De regreso Hasta allá Chicos, ¿listos? Voy a adquirir agua Les voy a dar un poquito de la aguita primero, ¿ya? Y de ahí seguimos Ya ¡Snapchat! Estoy hablando por el Snapchat Miren, venga No se olviden No se olviden de seguirme por el Snapchat Que es Joseti1 J-O-S-E-T-T-Y-1 Ahí siempre colgo videitos chiquititos De que estoy comiendo Que estoy haciendo Y ustedes pueden escribirme por el Snapchat Lo tengo abierto La misma manera Más Para estar juntitos Y comunicados Para cualquier preguntita ¿Está bien? Ahora nos toca Regresar Después de esta Esta vista Que tenemos Me siento muy bendecida De poder estar aquí En Los Ángeles Entonces, ¿por qué no? Aprovechar todo lo que la naturaleza Y la vida Y vivas Con oportunidades Como esta Así que Chicos Gracias por acompañarme Y disfruten un poquito más De esta linda vista Que Está preciosa